Y en otro tema, parte de su campaña al Senado de la República, la periodista Alejandra Barrales ayer visitó la colonia Unidad Habitacional Rosario, esto en la delegación Azcapotzalco. Bueno, fue a pasar la noche con una de las familias que viven en esta unidad, una unidad bastante complicada y conflictiva, donde viven cientos de personas, donde hay una problemática grave de seguridad, de servicios públicos, de vigilancia. La periodista también fue invitada a cenar con la familia Rodríguez, que vive en este departamento. Ahí estuvo Alejandra Barrales en esta campaña sui generis, que realiza, donde visita casas de distintos rumbos de la ciudad y se queda a dormir ahí. Dice ella que con esto conoce más la problemática de la gente, que habla de un contacto directo con las personas y de esa manera intenta apoyarlos en la solución de los problemas que les aquejan. Los curuleros de San Lázaro se fueron ayer, bueno, se la encontraron, dicen ellos casualmente, andaban ahí en el Rosario y son sus rumbos, por ahí se la pasan, y se la encontraron y se fueron con ella a esta visita domiciliaria que hizo. Vamos a ver cómo les fue a los curuleros. Alejandra Barrales Oye, Milo, ¿quién es? Es Alejandra Barrales. Alejandra Barrales. Oye, que estás yéndose a las casas, ¿verdad? Sí, estás yéndose a las casas a dormir, es como parte de su compañía. Sí, para saber qué es lo que necesitan. Oye, se me ocurrió. ¿Por qué no le decimos que nos invite? Sí, ¿no? ¿Tenemos mis perras? No, tengo hambre. Pues vamos a ver, ¿qué onda? Estoy todo sudado y me quiero bañar, y tengo ganas de ir al baño. Ok, y es tú. Vamos a decirle, ¿no? Bueno, vamos a ver que se despeje tantito. Va. Bueno, amigos, pues ya llegamos a... Ay, estamos aquí. ¿Cómo está Alejandra? Yo ya no aguanto, necesito un baño. Sí, de plano, ¿verdad? Ah, no tiene. Hola, buenas, señora. Buenas noches. Oye, aquí está Alejandra, ¿verdad? No. ¿No? No está. Gloria. Ah, tiene la gloria. ¿Cómo está? Somos estrellas de la tele. Ah, muy bien. ¿Superstars? Sí, sí. ¿A quién no se conoce Alejandra Barrales? No. Ah, nos dijeron, ¿verdad? No. Porque... Ay, 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 ay. Alejandra. ¿Cómo estás? Fácil, nos invitaron. Sí. Eh, eh. Fiesta, 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 fiesta. Buenas noches, ya estamos listos. ¿Sí? ¿Qué tal? Guau. Ni yo también. ¿Eh? ¿Eh? Son de mi hija. ¿Eh? Se los robé. Sí, soy su hijo. Ja, 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 ja. Claro que son chuecas. Nosotros también nos bañaremos de noche y día. No sufriremos el agua fría, ¡venga! ¿Dónde es el jamón? ¿Dónde es el papel? Yo soy su invitado, ¡venme, déjame! ¿Dónde es el jamón? ¿Dónde es el papel? Yo soy su invitado, ¡venme, déjame! Hasta mañana, chupoleros, que descansen bien Con Alejandra de Arrimado, nosotros también Descansaremos con armonía Acabaremos con la comida Hasta mañana, chupoleros, que descansen bien Con Alejandra de Arrimado, nosotros también Nos bañaremos de noche y día Nos sufriremos el agua fría, ¡venga! ¿Dónde es el jamón? ¿Dónde es el papel? Yo soy su invitado, ¡venme, déjame! ¿Dónde es el jamón? ¿Dónde es el papel? Yo soy su invitado, ¡venme, déjame! Mejor luego los paso a ver ¡Gracias! 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 ¡Gracias!